Música 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 Catuja, Eva, Caracaru, Terejia, Pensaro Y Catuva, Erani, Poye, Yohui A mi embuestara Ele quem é a foda Maynas, Aramez, Jilak, Supri, Husa, 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 Ves, Yohui Amez, Jilak, Chia, Husa, 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 Husa Imi Celano, Jadrima, Husa, 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 Husa y 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 de colegiales también porteño tanguero en el contrabajo Juan Pertoli también porteño de Floresta en la guitarra y la dirección Emiliano Farini y y nuestra invitada una hermosa niña Sonia Álvarez en el arpa Nerenda Piaxu llenura de nuevo implorar tu amor solo hay tristeza y dolor al hallarme monturú la culpa amante arco de todo lo que he sufrido por eso es que he venido acá en este hay con a mi que enderezará ay que un día esta cantora le has dicho llena de amor sin ti no me puedo hallar yanda y cuaja yanga y que si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento le has dicho llena de amor y la otra cantora y la otra cantora se vio y la otra cantora llenura y la otra cantora ¡Lenura! 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 Dele a que yo me llego Gracias por ver el video.